Tu Bebas Sin Decir Nada Tu Me Alejas, Me Abandonas Yo, te iba a confesarlo, iba a hacerte sincero, y ya no puedo hacerlo Tu, no sabes que te pienso, y yo, sé solo lo que siento Y, ahora me arrepiento, no haber dicho que quiero, decirlo grito entero Y, ahora me arrepiento, se me destroza de nada No, no arraso, de que te vas, ni llamada Lástima, que no te quedaras, para decirte, cuanto te amaba Tú, no sabes que te pienso Y, ahora me arrepiento, no haber dicho que quiero, decirlo grito entero Y, ahora me arrepiento, se me destroza de nada Por la razón, de que te vas, ni llamada Lástima, que no te quedaras, para decirte, cuanto te amaba Y, ahora me arrepiento, que no te quedaras, mi llamada Y, ahora me arrepiento, que no te quedaras, para decirte, que harás tú, mi llamada Mi llamada Mi llamada Mi llamada Mi llamada